Este evento deportivo es el primer gran evento deportivo que celebramos en el municipio de Tuineje. Yo casi me atrevería a decir que con este nivel, el más importante que se ha celebrado o que se va a celebrar en la isla después de la pandemia, que también ha sido otra carrera de obstáculos, otra prueba de obstáculos, pero que esta sí que ha sido, esta pandemia que hemos sufrido, una prueba de obstáculos para todo el conjunto de la ciudadanía. Es decir que nosotros estamos felices y además quiero decirlo otra vez y agradecerle a Alfredo López por elegir el municipio de Tuineje para celebrar este evento deportivo una vez más aquí, porque además no solamente por la importancia y las dimensiones que tiene esta bestia del Rai, sino también porque nos pone en valor, pone en valor el municipio de Tuineje y también, por supuesto, pone en valor nuestro paisaje, nuestros encantos, que son muchos, ya que estas pruebas discurren tanto por montaña como por playa. Y desde luego es importante para el municipio de Tuineje y desde luego que no te quepa duda que el Ayuntamiento de Tuineje va a seguir apostando por este evento deportivo en el municipio. Y lo más importante, los más de mil, perdón, más de mil, no, los mil participantes, algunos de los cuales nos acompañan hoy, que son los verdaderos protagonistas de la prueba, con 400, digamos, de fuera de Fuerteventura, con 16 nacionalidades, lo que nos da una idea clara de la repercusión de un evento como este, no solo desde un punto de vista social, en el fomento del deporte, sino también el impulso económico a nuestra isla y la consolidación cada vez más de esa apuesta decidida y diversificada de Fuerteventura en el sector turístico, en lo que el vicepresidente y consejero de Deporte, Claudio, planteaba en esa combinación necesaria para nuestra isla de turismo y deporte, también con esa connotación social. Queremos decir que esta prueba se celebra con todas las garantías necesarias, como no puede ser de otra forma, pero tenemos que desde las instituciones, desde el Cabildo de Fuerteventura, seguiremos apelando a la responsabilidad individual de los que participan, de los que quieran acompañar a los corredores con las restricciones y con las limitaciones lógicas que hay por la situación sanitaria, que cumplamos las normas sanitarias, que seamos responsables individualmente, que es lo más efectivo, para que no hipotequemos no solo la recuperación económica de nuestra isla, sino la posibilidad de celebrar eventos como este, que estamos convencidos y vamos a demostrar que son perfectamente compatibles con garantizar la estabilidad y la seguridad. Yo creo que estamos una vez más ante una demostración de que el binomio turismo y deporte que venimos vendiendo desde hace meses es importante para la edad de Fuerteventura y este hotel, este complejo, es un ejemplo claro de ello. Lo que vamos a tener aquí este fin de semana es un ejemplo de esa combinación y del realce que va a tener Fuerteventura. Poco a poco vamos recuperando la normalidad, que la gente tiene ganas de hacer deporte y que las pruebas deportivas son atractivos para la isla de Fuerteventura. El deporte contribuye al tejido empresarial y social. Creamos empleo y donde se desarrolla genera un entorno económico directo y una oferta de destino. Esta edición albergará a más de 700 participantes. Nosotros vemos detrás de estas cifras esperanza, siendo ahora mismo la prueba deportiva con más participación de España. Este año ha sido un año atípico y tenemos la enorme responsabilidad de iniciar la temporada de eventos. Un evento como este que es importantísimo para la recuperación económica del municipio. Como bien decía Alfredo como organizador, es un evento que pone al municipio de Tuineje fuera de aquí y para los participantes que nos visitan puedan ver todas las cualidades y los buenos paisajes que tenemos en nuestro municipio. ¡Gracias!